Estamos aquí para hablar de cómo esta maravillosa novela que acabo de publicar ha cambiado el mundo. Porque es una novela que va contra todo, es una novela que no explica nada, es una novela que está alejada del contexto, porque yo estoy alejado del contexto como artista. Oh, mirad, me vivo en el universo como un dios y por lo tanto escribo la literatura de los dioses. Hago el arte de los dioses porque no dependo de este mundo. Claramente, quien diga eso es mentira. O sea, estás atado a la tierra como todos nosotros y escribirás sobre ella eternamente. Ese es el castigo que te han impuesto los dioses que tanto aclamas. Así que muere como mueren los mortales, querido artista. Además, ¿quién querrá dedicarse al arte en el futuro? ¿Quién querrá ser un muerto de hambre? ¿Qué pasa, gente guapa? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a hablar de un tema muy importante. Vamos a hablar de cultura e imperialismo. ¿Qué tienen que ver? ¿En qué se relacionan? ¿Qué tiene que ver la novela? ¿Algo que tanto nos gusta con el imperialismo? Pues lo veremos ahora mismo. Así que, sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. Venga, vamos allá. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle al like si os ha gustado el vídeo y darle a la campanita para que os anuncie cuando suba un nuevo vídeo. También en la descripción tenéis mi Instagram y mi canal de Twitch, donde hacemos directos leyendo clásicos y hablando sobre libros y otras cosas. Bien, 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 bien. Pues hoy vamos a hablar de un ensayo de un genio, para mí, porque me ha volado la cabeza, ¿no? Que es Cultura e imperialismo de Edward Said. Aquí lo tenéis. Es de la editorial de Bolsillo y tiene unas 572 páginas, 3, 4, 5, 75, 575 páginas. Edward Said nació en Jerusalén y fue un pensador, un teórico de la literatura y uno de los fundadores de los estudios postcoloniales. Desarrolló su carrera investigadora en la Universidad de Columbia. Vemos que es alguien, desgraciadamente, que falleció, pero que dejó un legado intelectual muy, muy interesante y este es uno de ellos. Este libro es boom, boom, pues va a hacer boom en la cabeza. Es gordo, pero no se hace pesado porque nos habla de lo que nos gusta, de la novela, de la literatura, de la relación que existe entre lo que se escribe y los actos políticos y militares y económicos que hay alrededor. Porque debemos recordar que el artista no está inmerso en un mundo imaginario donde se queda ahí escribiendo, sino que cada artista depende de su contexto y es influido por él. Además, Edward Said tiene una teoría muy, muy interesante, muy interesante que aparece en este libro. Que la novela, tal como nosotros la conocemos, nació como forma y gracias al imperialismo, en este caso británico, más que al imperialismo francés. Es una de sus teorías. Y además, esta novela reforzó la ideología colonial o imperialista británica, sin quererlo o queriendo hacerlo. Ojo, que también nos da muchísimos ejemplos. Y nos habla de diferentes autores, sobre todo se encarga de relacionar o de explicarnos la relación entre cultura y imperialismo del imperio francés y el imperio británico, aunque dice que también existían otros imperios como el español o el portugués. Pero como él conoce más, porque él es medio... es de oriente, pero también tiene raíces anglosajonas, pues él conoce mucho mejor estos dos mundos. Y nos explican en dos capítulos las diferentes teorías del colonialismo y del poscolonialismo que existen, pero no solo eso, sino que coge diferentes libros, como por ejemplo, el libro Mainframe Spark, de Jane Austen, y nos explica, pues, qué hay en ese libro que expone la ideología colonialista. Cómo en ese libro aparecen diferentes factores que hacen que se reproduzca, ¿no?, esa ideología colonial, ese imperio, ¿no?, que se haga más grande o incluso que se valide, por decirlo de esta manera. Cómo había muchos autores que sin quererlo o queriendo hacerlo validaban los actos y las optaciones imperiales y la ideología que conllevaba detrás, ¿no? La ideología de que, por ejemplo, el imperio rosajón y también el francés crián que eran superiores, que iban a civilizar, etc. Esto también pasa con la edad Kipling en su novela Kim, que también aquí la desmenuza perfectamente, con diferentes autores también franceses, con Camus, por ejemplo, también pasa, también pasa, ¿eh?, también pasa con Aida de Verdi, también os la explica, ¿no?, en una forma operística, y también, pues, el conelanismo en Irlanda, ¿no?, por ejemplo, con Jets y otros autores, ¿no?, porque, si no lo sabíais, Irlanda es una colonia. No todo lo que se colonizaba era territorio de color, por decirlo de esta manera, sino que también existía territorio blanco, por explicarlo así, ¿no? Y en este sendo ensayo, sendo, pues, el libro, nos desmenuza, creo, perfectamente, pues, la relación que puede tener la cultura con su contexto y cómo deberíamos de tener bastante cuidado a la hora de leer algunas obras y entender el contexto en el cual están insertas, para así comprender cómo influyeron y de qué manera lo hicieron, y por qué eran importantes, por qué fueron importantes, por qué Jane Austen era importante en su tiempo, por qué lo es ahora, por qué otros escritores como Dickens también fueron importantes, ¿qué dijo Dickens sobre el imperialismo británico? ¿Qué dijo, por ejemplo, que aparecen más autores? Jets, ¿qué dijo Camus? Otros autores franceses como Honor de Balzac, si no me equivoco, Zola, y también Guy de Maupassant, que estaba a caballo, ¿qué dijeron del imperialismo francés? ¿Cómo se reflejaba ese imperialismo en las diferentes novelas? ¿Cuáles son las experiencias que tuvieron los autores en ese imperio? Este maravilloso ensayo refleja perfectamente, o nos hace ver mejor, las relaciones que existen entre lo que sería la cultura y el imperialismo en su momento. Quizá debamos leerlo con cuidado, con atención, poniendo énfasis en cada una de las cosas que nos cuenta, sobre todo si aparece alguno de nuestros autores favoritos aquí, porque es cierto que darte cuenta de que reproducían, queriendo o sin querer, una cierta ideología imperialista y colonialista en sus novelas, pues obviamente te da un bajón, ¿no? Si no crees en esas ideas, obviamente, y si crees en esas ideas, fuera del canal, porque eres una mala persona. Por lo demás, es interesante, te abre los ojos, te habla de lo que nos gusta, o se supone que nos gusta, que es la cultura, la literatura, te cuenta cómo deberíamos de analizar, él propone una manera de analizar las obras literarias, para darnos cuenta de lo que hay debajo de cada una de ellas, de cómo intentan reproducir o ir contra el contexto en el cual viven los autores, a la hora de escribir esas novelas, y que es importante el tiempo en el cual se escribió esa novela. Creo que todo esto hace que Edward Sey se convierta, pues, en uno de mis intelectuales favoritos, y, de hecho, tengo más libros suyos por ahí, que ahora mismo no sé dónde está, que tengo que leer. El siguiente libro que leeré suyo es Orientalismo, si no me equivoco, donde explica, pues, el mundo de Oriente desde una perspectiva mucho más cercana, ya que él, pues, vivió muchos años ahí, y creo que es de ahí, porque nació en Jerusalén. Por lo tanto, pues, nos lo explica, para que nosotros podamos entender ese misterioso mundo del cual no comprendemos aún. Pero a lo que vamos, Cultura y Imperialismo es un ensayo muy interesante, que recomiendo, está bastante bien, es decir, estaréis con él bastante rato, y creo que os parecerá muy interesante. Habla de lo que nos interesa, como he dicho con anterioridad, y explica de una manera bastante fácil de entender la relación entre la cultura y el imperialismo, y cómo el contexto determina la obra. Y creo que es importante eso, y esa es una gran lección que podemos sacar de este maravilloso ensayo. Pues con esto ya estaríamos sencillo, tampoco os quería destripar mucho, ya hablaremos en profundidad en mi canal de Twitch, seguramente, haré un directo explicándolo en profundidad, porque me da mucho más tiempo. Al final acabo unas reseñas para que tengáis ganas, ¿no?, de hincarle el diente. Y espero que os haya gustado el vídeo. Como siempre, espero que os encontréis estupendamente. Nos vemos en siguientes vídeos. Os mando muchos besos. Así que, chao, chao.